Música Bueno, hemos venido a conocer un poco Riaño y su entorno y más vale tarde que nunca, a las seis y pico de la tarde Hemos dejado la autocaravana en Riaño y vamos a subir el pico Gilbo que creemos que es una de esas puntas de ahí adelante Música Música Esta es la cueva de la vieja del monte, así la llaman y hay un mito que dice que aquí había una señora que les daba comida a la gente que trabajaba en el monte para que se la llevase a los niños del pueblo Música El pico Gilbo aquí lo denominan el cervino leonés por su parecido que está encima de un lago y tal pero bueno, no tiene punto de comparación porque es mucho más bajo pero bueno, también es bonito y vamos a ver si nos gusta Música 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 Aquel de arriba es el Gilbo Ahora mismo no se ven los pasos pero esperamos poder subir Música 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 A esto le llaman los fierdos leoneses Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.